Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guaguán. Soy un seminario de la canta, un cierro como el bumera que te devuelve la conciencia. Tú soy un antipatético, cantador con alegría, te enseño a mi teoría de que el tiempo el implacable nunca me pasó. Que con los sueños no sufre de ti, y que mi filosofía me pone la mente fría, y imponera todo el tiempo hasta mi corazón. Y tiene un aire liberal, y la expresión del animal que te recluce a la obediencia. Y un seminario de la canta, funciona como el bumera que te devuelve la conciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!